Ya están aquí para dar inicio al show más cagado de la historia Estos son los Dioses del Grimpo Con Brian Ortiz y Víctor Valenzuela A través de Radio Pantano Estamos ahí, ahí me oigo ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos una vez más a este su programa Los Dioses del Olimpo a través de Radio Pantano, como no, transmitiendo totalmente en vivo Sí, como cada lunes, como cada inicio de semana estamos aquí transmitiendo a los Dioses del Olimpo a través de Radio Pantano Mi nombre es Víctor Valenzuela y con el gusto de siempre va a estar haciendo el ridículo y estar haciendo mi esfuerzo va por entretenerlo usted Sí, a usted que está ahí en casita, como no, cómodamente, plácidamente Le mando una bendición y un respetazo aquí en parte de sus Dioses Y como ya saben, para esta ocasión no me encuentro solo Sí está aquí Cumplió una vez más, una semana más Se hizo tarde, poquito más, media hora tarde Pero aquí está El único, el original, el auténtico, el siempre imitado, jamás igualado El hombre con genes mitad de delicias Mitad parralito Aquí es de las colonias casi más aledañas de este mi Bello Juárez, que no te acabes El hombre que le quedan guangos Tom Cruise El pelón de Brazers Y Brad Pitt Y el niño polla Le quedan guangos Es para que vea más o menos Cuánto calza el muchacho Con ustedes El único y original El señor Berry Gente, familia, sangre, raza Buenas noches ¿Cómo están? Señor Berry, muy buenas noches Una puta semana más Después de una semana Tensa, ¿eh? Un fin de semana que estuvo calientito Estuvo potente este fin de semana aquí en Ciudad Juárez Pero como aquí no somos amarillistas Si usted quiere saber qué pasó aquí en Juárez este fin de semana Ahí googleelo, ¿eh? No está peinando que aquí no estamos para dar No somos para dar noticias Para dar noticias No somos el noticiero No somos el noticiero, ¿eh? Y le damos la bienvenida a todos ustedes que se están conectando A los que nos están escuchando en Radio Pantano A los que nos están viendo en la transmisión acá en Facebook Y, ¿cómo no? Sin más importante Los más importantes, ¿eh? A la comunidad de YouTube Los fieles, ¿cómo no? Los fieles, ¿cómo chico, no? Que sintonizan cada martes En la noche Y después nos suben Estos programas, ¿verdad? Y esta ocasión Eh... Ya no me acuerdo que iba a decir Iba a decir algo, pero Una mamada Se la sabe Hoy en el tema, señor Veri, ¿qué estaremos llevando a cabo? Hoy en el tema estaremos hablando las fiestas, señor Que a pesar de que Estuvo bueno el fin de semana En que no podían salir No faltaron Faltaron fiestas de amadre Sobraron, más bien Ay, no, no faltaron las fiestas Que a pesar de Un toque de queda Un toque de queda es partir de los nueve Aquí dijeron Aquí ahí va a ver si esta pa A largo, man Sí, porque se van todos los antros Y aquí dijeron, ¿no? Yo voy a poner mi propio antro en mi casa Y ya Me chingo yo A hacer caigan aquí Así que Le Eso, verdad Típico de las fiestas Estamos hablando Tanto de las viejitas Como de las nuevas Porque ahora Con esta Nuevas plataformas digitales Con estas redes sociales Se Se innovan Así que cada vez quieren hacer algo diferente Quieren hacer algo diferente Y Se viraliza Una Un estilo de fiesta Un estilo de fiesta Toda la perra ya lo quiere hacer, ¿va? Mamá de la madre Pero vamos a Antes de irnos al futuro y al presente Vamos a viajar un poco al pasado Ok ¿Cómo era Que se celebraba Los cumpleaños En aquel tiempo En aquel tiempo, mano Hay que retroceder unos 15 años para atrás 15 años para atrás Teníamos ¿7? ¿8? Sí No, güey No, güey Teníamos 12 12 A ver Matemáticos Sí, verga No, teníamos Nos teníamos 10, güey Estamos a 25 Sí No, pendejón Estamos a 2025 No, güey Pero de años Bueno Tenemos 10 años La mítica fiesta, güey En la que Se rompía piñata Dulces y pastel, güey No era No había fiesta O sea La fiesta temática Ahora sí sería Con la caricatura Del personaje Que a ti te gustaba Del personaje favorito Esa era la pinche temática Pero aquí hay varias ramas Porque No siempre estaba el pinche presupuesto Para hacer una buena fiesta Porque estaban las fiestas Estas extravagantes A la chingona A chingonas Estaban las fiestas más o menos Ahora sí como quien dice Estaba el clasismo O sea, el clasismo Como debe ser Siempre ha estado Siempre ha estado Y estaba Por las fiestas jodidas A los que así nos tocó Varios a A nosotros A mí me cuentan A ver Me cuentan Déjeme Me echo mi reboso Para acá arriba Que a usted nunca le faltó fiesta Yo lo vería Tuve bastantes fiestas En cierto tiempo Tuve fiesta cada año ¿Tiene recuerdo De sus fiestas, señor? ¿Cómo era su fiesta? No me acuerdo, güey Del Chile Porque estaba muy morro Eran fiestas De los ¿Qué? De los 6, 7 años Patrado ¿De los 7 años patrado? Sí Sí va A ver la producción ¿Para atrás, no? Para frente, ya ves ¿Por eso? Pero Por eso O sea, que si De los 6, 7 y 8 También le hizo fiesta Porque acá están reclamando Acá reclaman que no, eh Sí Entonces no me acuerdo, señor ¿Por qué le voy a hacer una mentira? Pero De base a lo que me acuerdo Son las putas fotos que En este tiempo Se había fotos que se revelaban, hermano Ay, cómo no Ahorita, pinche En la tecnología Pues ya Ya no ocupas Ya no ocupas Este Que es una pendejada Porque pasa cualquier mamá Es chingó el software O donde lo tengan metido Se les cae el teléfono Y ya mamaron Ya chingaba Sumado todas las fotos Este, base a lo que tengan Los recuerdos, güey De esas fotos Que Me acuerdo mucho Que era una que Se basó todo A voz esponja Ah, mira No sé por qué Putas Pintamos toda la casa Sí, güey De piñatas Este Los ¿Cómo se llaman? Los arreglos, güey Ay, ¿a poco? Hubo payasos ¿A poco ahí hasta Contrataron payasos y todo? No, no El pastel era de payasos Ah, yo dije Ay, pues jodidos no estaban, eh Para tener payasos Aquí De una vez les digo, eh Aquí alguien contratar a un payaso Es sinónimo de De barro De caer lana, eh De billete No, porque en las fiestas De uno así jodido Al tío pedote Ahí le ponían ahí A ver, póngale ahí Un, este Un mazapanazo Y a ver El labial de la vieja Ahí póngale ahí Pinche payaso En vez de ponerle acá la raya Le ponían las lágrimas De, ay, chingado Se hacía tres botas Ajá, pinche, güey Estuvo en el bote O qué, chingado O sea Salió del circo Salió del bote Este güey, ¿va? Y era Improvisarse Los juegos, ¿va? Yo ahorita ya no me ha tocado ver La última Fue hace ¿Qué hace fue? En enero ¿Dos años? No ¿Qué? La fiesta Que hicieron ahí con mi abuelita Que pusieron el payaso Que usted pasó ahí A cantar No, mamá Dos años Pues fue en diciembre En enero, güey ¿Fue este pasado? Sí, güey ¿Fue este pasado? Este Ahí, hay que me abuelito Ay, chingado En enero, güey Antes de Un día antes de Año Nuevo, ¿va? O un día después No, un día antes No, de Navidad No, fue después de Navidad ¿Fue este día de Año Nuevo? ¿Fue este año? Bueno, por ahí Por uno de esos dos fechas Porque era El show del payaso No me acuerdo muy bien, güey Pero ¿Qué recuerda usted, señor? Pues de ese Pichu payaso Me viene a la mano Por cierto, güey Ahí, fíjate Porque hasta eso De pinche payaso Sí tenía Sí traía producción El güey Sí traía buen desmadre Traía producción El güey Y la idea es que Estaba poniendo juegos Y traía una bolsa De juguetes Que estaba dando regalos Yo pensé que Esos pinches juguetes Venían ya con el El costo De la producción Del payaso No, eso los puso La Sí, yo no sabía, güey Yo dije Mira, pinche payasito Y hasta Se me hace raro Que estos güey Estén dando juguetes buenos Y nada que no Dije Mira, hijo de puta Con razón A cualquier pinche juego Mamón Tenga ahí está Un regalo Una pinche Una Barbie De las originales, mano Ay, mi Dije, mira Pues a este güey ¿Cuánto le está quedando De ganancia? Se quedan de ganancia Y te Te hubieran Esos Jueguidos De De ponernos a brincar La típica Ponernos a bailar La típica de Simón Dice Y esas chingaderas El Simón Dice Este De traerme algo De Pues es el mismo, ¿no, güey? El Simón Dice Ajá Que te encarga Cualquier mamá De los congelados Simón Este De jugar con la mente Así de que Enanas gigantes Enanas gigantes, güey El El de Usted sigue hablando Que no lo compartí acá Qué bonita chingadera Pero sí, porque fui al baño Y Bueno Y como ya la van a subir No se crean Los malos Para los niños La Coca-Cola Ya la van a subir No, la, güey La de dos Los tres y medio Va a estar cara La hija de su puta madre Sí, la de La de seiscientos Anda costando Dieciocho baros Dieciocho Va a subir a veinte Veintidós a la verga Su pinche madre, güey Con un bote de tecate Que dice el señor Verdi Lo bueno que yo no me la tomo Yo me la meto Este, sí, güey Te ponen Adivina la canción Creo que también era, güey También está ese Que hacen Que participé Sí, güey También tienes El de El de los colores, güey Creo que también estaba Y me acuerdo ¿Cuál es? Que era decir Te desea un color Y Te tenías que parar O sentar, güey No, güey Si bien no me acuerdo Y empezó también A hacer show Pero con la gente, ¿verdad? Empezó a hacer Tipo show para adultos Ajá, el güey, va Como que los morridos No aflojaban, o sea, no Y ya Eran dos payasillos, ¿verdad? El otro payaso Dos payasillos Que fue el que duró menos Su show duró menos Era más multifacético El güey Tría Este, malabares Magia Eso estaba chida Fue entretenimiento Eso fue buen entretenimiento Bueno, pendejada Y luego ya después de ahí Eh Fíjate que yo Tú estabas Esa vez cuando yo me aventé Dice Javier Ortiz ¿Puedo hablar mamadas? No hay número No hay número Hay que comentar Ahí coméntenle Ahí sus mamadas Que Hicieron una fiesta igual No sé que estaban festejando Y como había un chingo de niños Necesitaban que alguien Pusiera orden, ¿verdad? Ahí Ok Yo dije Ah, pues si alguien tiene Buen manejo Con el micrófono Soy yo Ese soy yo Y ya me aventé Mi Mi primer show Eh De payaso infantil Ahí tengo la foto Ahí se la estaré mostrando El El Payaso Pantanito Así que ya está registrado Ese pinche Y lo hambre De culeros Para que ni empiecen A robármelo Y ya soy el payaso Pantanito De hecho una vez Creo que hace muchos años ¿Te acuerdas? Que con sus vidas Allá en el En el oasis Estábamos Eh Moviéndole a las historias Y agarré un filtro de payaso Y empecé a contar chistes ¿Te acuerdas? Y desde esa vez Lo llamé el payaso Pantanito ¿Te acuerdas? Eh que ole Y ahí pusimos el juego De la música Ahí fue la música El de las sillas De las sillas famosas Que se acaba la música Que siempre tiene que Alguien salir llorando De ley en ese pinche juego No aguanta No aguanta Se encabrona Pero antes Wey Eh Digo antes No había Tanto varo Para poder contratar Para darse esos lujos No wey Antes tenías que Las fiestas míticas Wey Algo sencillo Una comida Unos regalos Ese chingo Mamada Que ya combinaba Todo completo Eso ya era Ya era algo Este Ofrece Entre comillas Y el brinca Brinca Tener brinca También era un pinche Privilegio No no wey Del mismo wey Que quieren Esa ya era una mamada Wey Ya Bueno ahorita Ya es muy difícil Que encuentres Esos monos Que traen Brinca brincas Que traen El mono Enfrente Wey 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 Ya no se han visto Ya no se han visto Esos pinche Brinca brinca Yo digo que no Es que ya es más inflable Ya es como que una jaulada Ajá algo sencillo O meten ahorita El que trae agua Hay uno mamador Que trae agua Que es como una pinche rampa Está largo el wey Este porque ya digo que ya como Para hacer esos de dibujos O así de esas madres Ya son un chingo de pendejadas La que sacaron ahorita en la tele Entonces Está muy cabrón Para fabricar tanto pinche De diferente mono Y El último que no se rente O sea no No da No da La chingadera Y así es mejor Más sencillo Mandas a hacer una pinche Y una lona Y se la pegas a la verga Y ya monos Ahí tienes el pinche mono En la De chinga Y luego digo que los juegos Que se hacían En esas fiestas wey Eran pues ya los que dijimos ahorita Los de Los enanos gigantes Los de la silla El de los congelados El de traer cosas Estas chingaderas El simondicio Fíjate que me tocó Una fiesta wey Ahorita que me acuerdo Ahí en el granjero Este También wey Si aunque me pasara El pinche No se que Pinche color florecente Los ve de lejos wey Porque estabas tan mejor atrás Como Si si wey Los pinches payasos Ajá Estaba hasta las putas Miesas de allá atrás wey O sea Y estaba Hostiste De camisa negra Venga pa' acá Estaba cabomeando Estaba morro todavía Este Ni moque El culero Y luego Y empezaron a hacer Unas sesiones De fotos wey Pasó un pinche camarota El payaso Con una pinche camarota Y luego empezaba A tomar fotos Que es tu mejor pose Tomaba una foto Y me quedé con la intriga Wey saber De quien putas era Porque Primero pasaba un señor Y luego Todos estaban riendo del señor Cuando pasaban la foto O sea no te la enseñan a ti wey Ok 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 Y luego pasó una señora También Y luego pasó un morrillo Una morrilla Y Y todos Y luego tomó la foto Y yo dije Verga que Y ya el vato guardó la Punchi La foto Y me quedé así con la O sea eran Eran imágenes Que ya traía este wey Que ya traía Y conforme el parecido Ahí sacaba la carta Y todo A poco así Y la verga Y yo así de Verga Pero fue un grito De asombro De asombro De asombro Y como que riéndose De que no pueden creerlos No pues es que Y yo dije Verga O sea me quedé así Todavía traigo esa puta espina de atorada Esa Tez güera De privilegio Es inmune a las burlas Porque te imaginas Que me hubieran puesto Me hubieran pasado a mi Se habían cagado de la risa Este hijo de perro Hijos de puta Sí güey Y ese wey tenía Puso un juego De reventar globos Me acuerdo Después de que nos tomó la foto Este Teníamos que reventar globos Con tu compañero De panza Simón de panza Y ganabas Porque hay unos pinches Hay unos pinches Payasos bien leperos De que no Póngasela así Y póngasela atrás Y se lo tiene que ¿Qué pedo con este wey? Sí, sí No, este era de panza De agarrasarlo Y ponernarse globos Creo que Ese modo de juego Pero en adultos Tacón madre Ahí sí está El relaxiente Venga Venga Ah wey Digo Una vez wey ¿Llegaste a jugar alguna vez? Yo nomás una vez wey ¿Cuál? El de poner la cola al burro No wey Una puta vez Yo nomás llegué A jugarlo Y luego Haz de cuenta que La ponían en un Como un triplay Era un pinche triplay Y luego tenían el póster Y luego ya Te daban como Era la colita Con un Como con un dardo Y luego te dan Te ponían así Te daban vueltas Y tenías que llegar Caminando así Y atinarle wey A insertárselo en el culo Ajá Y nada Yo le di aquí Como por el medio Al wey pinche Y lo mozo Ajá Nadie le atinó Me acuerdo de esa vez No Pero ese pinche Una puta vez En mi vida Lo jugué Me llegó a tocar La gallinita ciega wey Pero eso creo que Ya era cuando ya Se iba el payaso La gallinita ciega wey Que ponías a seis cabrones Y uno en medio Y ese wey Le dabas la vuelta Le ponías estas madres En los ojos Le dabas vueltas Y lo soltabas Como una pinche gallina wey Y ya Tienes que agarrar a un wey Para pasar el pañuelo wey A la verga A lo mejor Me estoy medio acordando De la pinche gallina Y ya Andabas ahí Con las pinches manos A ver Quien putas tocabas Y luego te empezaban a picar wey Y volteabas a madres Si wey Eso estaba Eso estaba chido Que siempre hacían trampa También de que se movían Se movían chingos wey Si wey Eh como no wey O que no tocabas No 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 me tocó No me tocó La gallinita ciega wey Esos pinche huevos Estaban Estaban chidos wey Esos pinche huevos Porque yo ahorita Pues no no vale verga Es Es que mira Ya ahorita ya la La fiesta Moderna Por así decirlo Es uno Eh Contratar el pinche El servicio del payaso Simón Y luego ya La gente ya no quiere hacer comida La gente ya no quiere hacer comida También contratan el servicio De la taquiza O nachos O nachos Y luego ya Ni siquiera ya quieren batallar Con la puta bolsita de dulces wey Ya las compran Y luego para acabar la No No me han tocado wey Que estén bien surtidas De 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 Algo chido Dulces chidos wey Nah Puro pinche Dulce gringo Y ya bien jodido Y antes ese Ese pedo estaba bien verga wey Cuando Cuando inventaban los dulces Compraban todos los pinches paquetes De cada uno Y empezaban a contar De que Oh voy a llevar acá Cuantos son Cuantos llevan Bolsita chida Y bolsita jodida Señor Bolsita chida Bolsita chida wey Me llegó a tocar Eh Papitas wey Y una soda wey Una lata de soda De lata de soda A su perra madre Si dulces acá Mamalones wey Que Pinches el M&M's M&M's wey Pelones Este Paletas de la rosa wey Oh escuincles Cuando había escuincles Era una pinche mamada wey Este dulces chidos wey No los pinches Bueno están buenos Esos de Los rosas de cereza Ey Este Mazapano original Mazapano original Duvalina original Duvalina original Eh Me llegó a tocar también Unas paletas de tamarindo Si El botecito Carla wey Su puta madre wey Si se estaba Echida la pinche bolsa Así Ah su puta madre Su puta madre Ajá Y que Te cambiabas la pinche camisa Te la quitabas Y no yo Deme mi bolsita otra vez Y decía wey Bueno Yo se las apliqué señor Yo como buen proletario Jodido Yo apliqué métodos Para surtirme Su puta madre Ey Como no wey Y luego ahí pasamos Bolsita jodida Hijo de su puta madre Los pinches donitas wey Las papitas Los Chechitos donitas wey Unos verdes No sé si te han tocado Unos pinches donitas Así Ah como no Ah buenísimo No Más jodido En los La Lagrimitas Si llamaban Cosas más En la bolsita esa De chillerones rojos Transparente Está buenísimo Con salsa de rojo Con salsa de hijo Su perro Si tenías Prodigio y limión No pero wey Pero No era la bolsa grande Era el pinche paquetillo De cincuenta centavos Costaba cincuenta centavos Pero cincuenta Y luego cincuenta de salsa Simón Y luego ya de ahí Era Tu mazapán Eran unos pinches mazapanes Que eran como una moneda De peso wey Te acuerdas Dicen Esos eran monos Un respetazo Si wey Los jodidos Las pinches Esas madres Fíjate que nunca me gustaron Que yo les llamaba En aquel tiempo El tostón Que eran los pinches Que era como azúcar Wey En los dragoncitos En los bolsitos De dragoncitos De colores Simón wey Ah como no Si yo les llamaba El tostón Que eran ácidos O te tocaban ácidos O muy dulces Pero tenías la pinche maña De meterse toda la puta bolsa En la boca wey Ah es que le mordías Porque era bolsita No era bolsita de plástico Era de papel Con el papel Y apenas le metió así Y asume Hacía toda Y se iba para dentro Y se iba un cagadero Ya le agarraba Ya lo masticabas wey Y de una vez Tengo que ir a cagar ahorita O sea hay que Cálgala wey Pero no A mi el que me emputaba wey Que dieran wey Así mal pedo wey Era el pinche dulce Ese de menta wey Rojo con raya blanca Están con madre wey No hombre no wey Este Bueno ahorita si porque Si no te lavaste los cicos Te hacen un parote Va Pero en ese tiempo Me cagaba la verga Y luego de ellos De ellos te echaban como 5 wey Ahora ahí pa que Pa que haga peso De que la pinche bolsita Viene surtida Hizo su puta madre Popote Popote wey El chicle de motita El chicle de motita Ah cabrón cual era ese El motita wey El chicle ese De papel Rosa con blanco Ah simón La chingaderita Ajá El Ah wey Ese pinche Y no tiene No tiene Mucho que lo vi El cacahuate pirata señor El de bolsa chiquita Que era transparente Nomás No Que traía En vez de traer un pinche Ah cacahuate japonés Piratón Sí pero el pirata wey Ah si como no Que estaban todos pinches La bolsita de grajea La de grajea Ah simón De la bolsita de colores Luego con un popote Se armaban las guerras Las guerras de potazos Ah madre No pero cual te iba a decir wey Que te estaba diciendo Que se me olvidó Era un dulce jodido Un pinche chocolate wey Un chocolate que vendía Envuelto también en papel Era un pinche chocolate Corrientote De esos chocolates gringos Sí wey Era un pinche chocolate Así café Y luego que lo Lo abrías el wey Y era una pinche barrita Parecía como plastilina Ah ya El que era negro Ajá Que traía Que traía el pinche papel Tan caro los hijos de su puta No tío que no tiene mucho Que vi uno Y dije Ah no mames Todavía existen estos weyes Estaban con madre Es que traen en la boca Ah simón wey Que parecía que trajera soda Que trajera su pulvito Y le decía Se tomaba aquí En las encías Ah se estaba colmado No yo pensé que decías Era uno también Como un pinche polvillo Que se te hacía Como tipo ácido el wey Y con eso jugábamos Nosotros a tener rabia A la verga O a ver pinche perro rabioso Sí wey Ese jugábamos El pinche El Igual wey Que era un popotito largo wey Delgadito ¿El popote? Simón Que era pura pinche azúcar nomás Que también lo ibas mordiendo Ah Que era una tripa Pero así un pinchilito Un hilito No está muy grueso Está muy grueso Este pinche cable está muy grueso Está delgadito Era una pinche O sea estaba bien largo Bien largo al wey Era una pinche tirita Y luego la querías morder Para que se dejara venir Pero O sea estaba muy apretado El pinche plástico Tenías que morderle No jalarle Y la te lo llevabas ahí Y la otra vez Eh como no wey Estaba con madre Ya los cigarros de mentiras Como chingados Ah los cigarros de mentiras wey Que ahí uno Se quedaba bien adulto Ese pinche pedo Que ahí uno Pendejamente decía Ya quiero crecer Para fumar de verdad Pendejo ¿Cuál más De esos jodidos? Bueno Estaban buenos Estamos hablando Entre buenos y jodidos El El tamborcito wey Ese me cagaba wey Que era uno rojo Que era puro azúcar también Así se llama wey Tamborcito Búsquenlo No me tocó No le tocó Es una pinche chingadita Es como si fuera El pica fresa Pero el otro Hay un pinche tamborcito wey Sí En forma de un puto tambor Ah chingado Y lo metes a la boca Y te hacía así Todo un pichingo de saliva Por dentro Y todo rojo Estaba bien culero ese El tamalito El tamalito El tamalito wey Sí que era un puto tamal El tamalito wey Era de tamarindo el wey Ah una que no podían faltar La cuchara wey La cuchara Con chicle A veces traían chicle A veces no traían Ah si es cierto Traían el pinche tamarindo Y lo adentro como si fuera Una perla Ahí traía el pinche Para que vean que hay Glamour Glamour ¿Cuál más se acuerdan De esos jodidos De esos jodidos Jodidos Era jodidos wey El juguito que te daban wey Que a veces era un osito O un panda wey Ah el jugo de Como no wey Calientotele con su puta madre Con su puta madre wey Pero estaba bueno Y había a veces wey Chico de culé Había a veces de Que no era En si un dulce Pero te ponían Cuentan una pequeña historia Se me preguntó que lo interrumpan A ver Dicen las picafresas Que yo de chiquito Me andaba ahogando Por una Y si es cierto Se andaban chingando Una picafresa Y se andaba ahogando Que esa wey Estaba muy grande Ah es que Sacaron De repente Una mega No Había una Había unas bolsitas wey Si te acordaste Me acuerdo mucho En el granjero A ver Eran unas bolsitas blancas De Que adentro tenían Tres Tres bolitas rojas Que eran así muy Agredulces Pero eran chilosas Eran de chamoy Eran de chamoy Una bolsita blanca Ah no Era una bolsita Eh Que wey Las pastillas wey Es que Ah La pastilla Como no Que habían Es que dicen acá Las pastillas de colores Y uno decía que Que no daban Porque eran sus vitaminas Ah eh Que había dos tipos Estaba la 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 pastilla esa Que si sabía Como Como aspirina Que venía bien Bien envuelta Y no se Si te tocó Había otra También de pastillas Wey Pero esas traían Un hueco Y traían Venían unidas Con un pinche Hilo wey Ah simón Esa era la jodida wey Hay unos que Ahí venden Hay un La Hay unos con mal La oblea La oblea Que te vendía Tu pinche Este oblea Todas quebradas Todas quebradas Como no wey Si wey Y era la pirata Porque no era La pinche oblea de cajeta Como se llamaban Las Las pinches Me quedé patinando Con la bolsita blanca Las rocabolas Se llaman rocabolas Rocabolas wey Que eran de varios sabores Eran unas verdes Que era la pinche rocaleta No 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 wey Ah puta madre El rompemuelas Dices tú No Era como un rompemuelas Pero era El hijo de su puta madre Que Ya cuando te lo estaba chingando Como que se perforaba Con la misma saliva Y adentro traían Un chingo de polvito wey Ah ya ¿Cómo se llamaban Las bolitochas? Bolitochas wey Que eran de tamarindo De sandía Y de fresa wey Super madre Estoy babeando Como Las pinches bolitochas wey Ya se me hizo el pinche El hocico Caliente Se me calentó el hocico Todo baboso Como si me hubiera bajado Por los chescos Ay me tenía que tirar Ese chiste wey Ya lo venía preparando Hace rato Y las bolitochas wey Las bolitochas wey Con madre Ah te digo que Que antes Que me interrumpió Cabrón Que a veces no te No venía Un dulce Sino que venía Un juguete wey El juguete Ese es bien mamón Que me encantaba Nunca lo he visto De ese pinche juguete El de la pipa wey Con la pinche pelotilla Que le soplabas Y a ver que tanto Que tanto la subía Ehh Es tu perra madre Si me En una pinche dulcería Me encuentro esa madre Voy a comprar una 10 wey Porque Pura pinche nostalgia cabrón Ese wey trae un chingo de plástica Que nos marquen cabrón Que nos marquen cabrón Las pipitorias wey Las chafotas La pinche pipitoria Que era cacahuate Con dulce Sí Pipitoria Unos chupones Pero sin el burro El chupón wey De dulce también Ah el chupón O el anillo de diamante Pues también Ese taco Vale Chupa chupa Como si fuera una real ¿Cuál más wey? A los jodiches La paleta de semáforo Ah como no Había una paleta Que estaba bien chingona wey Que era No sé si era de la misma empresa De los que hacían La paleta esa de brocha Porque era muy famosa La pinche paleta de brocha La de rodillo La de rodillo wey La de rodillo wey Ya Con la de brocha Esa de rodillo Era la mamada wey Ya al último Te la chingabas Y te quedas Es que subestupendentemente Podías hacer una resortera wey Con una liga wey Ah como no Por el plástico Por el plástico Ya es que se queda filmado Le ponías Tenías los sobreficios Pues nada más Pon la pinche liga Y Es una resortera wey Taco madre wey ¿Cuál más wey? Ah Esos pinches dulces wey A veces te mandaban La ¿Cómo se llama? No era Pepitoria Eran los garampiñados Los rojos Son los garampiñados Te ponían una pinche bolsita Ahí Ándele culero Este ¿Qué otro pinche dulce jodido wey? El nusita El nusita Que es el jodido El jodido porque El El nux Y luego ya los demás Este Una guayaba A mí se me tocó A la puta No Así de Así de De fruta me tocó Una guayaba Y ahí te va Ya sigue Pasando Dejando de lado Los dulces Ya brincamos con la piñata Señor Nosotros vamos a la piñata Ah la piñata Te digo que Este Cuando había lana chida Era tu pinche piñata personalizada Simón Y todavía Le echaban relleno Y le echaban relleno De dulces Y así estaba muy mamón Y le echaban monedas Pero a veces Pues no había Para una de esas Y te vendían las típicas De estrella Estas de picos Y esas también En cada pinche pico Le metían dulces O en el medio Le ponían ahí Le ponían todo el cagadero Y le ponías el vergazo Pero ahorita que me estás acordando Güey Hubo en una fiesta Que me invitaron Me invitaron a una fiesta Y fuimos Y la chingada Y Vamos a pegarle la piñata La chingada Y echaron Le echaron cacahuate Cacahuate de No de los japoneses Del papelar Este Dulcecillos Y le echaron Tunas Güey No se me olviden Tunas Güey Le echaron tunas Cabrón Tunas a la Y ahí andábamos agarrando Las pinches tunas A mí ni me gustan las pinches tunas Güey Dice acá Ese güey Los totitos Que eran los chicles duros Sí los que estábamos diciendo Ahorita los chiquitos Ah como no El totito Las paletas de vagabundo Las que traían el ¿Sí eran de vagabundo? Sí Las que traían el chilito a un lado Que era una paleta rosa Y luego traía el chilito a un lado En una bolsita de trasparente Muy buena esa paleta Ese como no La paleta de mano La paleta de mano Vamos a ver que me dice Mi futuro Ya dice el futuro Vas a conocer El amor de tu vida Y ya buscabas a la morrita Y como ¿Cuál será Estas cabrón? Sí Una vez me invitaron Bueno Ni me invitaron Güey Me invité yo A una fiesta Y a ver como era uno antes Lo invitaban a Invitaban a un familiar Y nos llevaban Te invitaban a ti Y tú jalabas a tus compas ¿Verdad? Porque tan claro Ni una fiesta nueva A una colonia nueva Y tú solo Tan cabrón Güey Y esa vez Güey Este Fuimos a la pinche fiesta No había casi morrillo Llegamos muy temprano Como es costumbre Y Ándale Que de repente Tenían un brinca-brinca Estaban más o menos chida Ahí voy Ahí vamos Güey Pero los pinches patrulleros Me apestaban más ching Güey Vamos a la verga Porque en ese pinche tiempo Tenían un pinche problema No sé si de hongos O qué pinche pedo O va a ser por la tierra Que uno siempre Siempre andaba descalzo Ahí uno dura como Dos quince días sin bañarse Hasta la fecha Hasta la fecha Y esa vez güey No De repente acá Y así güey Yo Yo lo recuerdo así Este No me dio Tanta pinche Porque eran Ante mi carnalilla Mi plumilla Y todo el pedo Los que nos vimos Pues no hay pedo Y así güey Yo me acuerdo nomás Que parpadeía Así una parte de veces Y a la verga Vi que se estaban subiendo En chingo Y entre ellos Las morritas Señor Divulgaban Con su puta madre Con qué huella que eso Pero Pinche queso Menonita Esos de los que ya Pero quién Dejo el pinche queso De una semana Y luego ya De ahí güey Este Vi Urté Señor Se robó Urté Una Un bote de talco Ah si me tocó güey Que se robaron No Ver que se robaron Unos tenis güey Mira este cabrón No no Llegué con Bansh Terminé con Conver Vi que alguien Ahí tenía Abajo de la mesa güey Ahí entre las patrullas De la mesa Un bote de talco Y ahí fue A los calcetines No güey No hubiera Yo no sé por qué Chingado Mejor me hubiera Quedado abajo güey Me hubiera subido A la mesa Yo dije mira Así ya no me vuelen Las patas Yo con toda confianza Iré a subirme Al Brincabrincar No Hombre Pues darte cuenta Que las pistas De Blue güey Todo pinche Más apañado El pinche Este güey Estaba corriendo De un crimen No güey Te voy a traer la corta Y me metí en las patas Ah güey No Dejaste a los pinches Güey Por todo el pinche Brincabrincar Por el brincabrincar Y el camino Para ir por los tenis No nomás Para el pinche Brincabrincar Vamos a la verga Y una vez Yo me descalabré Güey Pero un brincabrincar De hecho Ahí enfrente Con mi abuelita Ahí donde vivía El Don Diego En paz descanse En la entrada La fachada La fachada La fachada Es de Está el portón Arribita del portón La fachada es Así de De piquito Así Pero Son puras tejas Güey Ok Y el pinche Brincabrincar Lo pegaron mucho A la puta orilla A la banqueta Lo pegaron mucho A la banqueta Y pues la altura Dio ahí Y en esas que Vamos a Vean como yo Brinco a la chingada Y brinqué Y paz güey Quebré la pinche Y te dejé Con su perro madre Casi se cancela La pinche La fiesta Dicen que me salió sangre Y a mi no me consta Yo no me acuerdo Güey No me acuerdo De tu y yo Hemos estado Llore y llore güey Pero dicen que me salió sangre Y que por ese pinche Por la sangre Se friquearon Todos Y ahhh Y pero si me acuerdo Güey Y estaba bien A mi me encantaba Güey Pero cuando el pinche Brincabrincar Lo hondían O lo Lo volteaban Güey Que todos Empezaban a Aventarse Y a la verga Es que se sentía vergas Porque te empujabas A la pared Y veías como se levantaba Y corriabas en verguillas Ajá Y luego En ese tiempo No es como ahorita Ya ahorita yo he visto Que lo amarran Con unas bolsas de arena Güey En ese tiempo No güey El pinche brincador Y que se movía el culero Y te digo que Están así brincando A la verdad Se llevó No voltear todo Pero Sí se Se cayó Y la adrenalina Güey Cuando lo desconectaban ¿Te acuerdas? Y esa era la más verga No vamos a ver Estaba corriendo a la verga Estaba bien verga Y así Haz de cuenta Pinche Como si hubiera Como si fuera un sismo Todos se amontonaban Vamos a la verga Estaba con madre Güey A la verga Y hasta aquí Bueno Vuelto Y lo prendía ¿Qué chingos Lo apagó? Lo apagó Que no se suba Nada que Iban corriendo Y lo desconectaron A la verga Estaba con madre O cuando Ya ves que antes No sé Es que ahorita Tenemos chiquero Me suba un pinche Brinca brinca Tenían como que Una trabe así Y luego no faltaba Quien La abrazaba Y bajas para abajo Para abajo güey A ver Alguien agárrese Súbase Agárrese fuerte Que la vamos a soltar Y lo soltaba Salía disparado el güey Sí la verga Que se convirtía En un pinche Rin de la lucha libre Güey ¿Cómo no? Dice Eric Gallegos Carrasco ¿Qué dice? Dice no Pues que rollo perro Chingo en su podcast Oye esa mamada ¿Quién? Eh Eric Gallegos Carrasco Ah Pero bueno Una respetada No quiere que ese cabrón O sea A lo mejor viéndolos Iba ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan? Dice acá a mi compa Que no Que tiene chingue Plática El pinche Cristian Eh No faltaba Quien se ponía Los tenis de otros O los escondía güey Sí Ah ¿Cómo no güey? Pero se clavaba Ajá güey En la orillita Ya es que Muchos se juntaron En los postes Y acá a este lado Hasta tú mismo Podías levantar El pinche brincarín ¿Qué? Ándale Cúlalo Ahí busqué Está bien Está bien O Echalos Al típica Un bote de basura Un bote de basura cercano A la larga Eh ¿Qué más? No el árbol y la chingada Te digo que el pinche Rin se convirtió El pinche Se convirtió en un ring güey Sí Una vez un hijo De su puta madre güey Me hizo llorar el culero Haz de cuenta Era un pinche Matadero No güey En el rayo de cochina Era un güey Bien grandote güey Estábamos puros morrillos De De ocho años güey Ese culero tenía como catorce Y era un pinche Pinche mastodonte Pinche todote Ajá el güey Y yo le hice como que un tijerazo acá No me acuerdo que le hice el güey Y se emputó el ojete Y así con toda la pinche mano de marrano Me puso un vergasote En el hombro güey así Sí Pero me lo puso madre el güey No sé si fue por el susto del güey De esas pinches proporciones así De marrano el güey Que me asustó más Más que el vergazo güey Este güey va a matar a la verga Y estaba llore y llore Y lo acusé con su mamá al culero Y lo bajaron a la verga Es porque en aquel tiempo Después de los doce Ya no te podías subir Ya no te dejabas subir A la pinche tarjeta Ya la pensaban los dueños No es que lo vas a reventar A la verga Y ya nomás estaba de afuerita Empujando a la pinche Ajá agarrando a la pinche Ready ¡Hora de fuego! Practicarla Practicar el pinche salto Ese de que te levantabas Como en las películas ¿Te acuerdas? O el mortado hacia atrás O la mortados atrás Que decían No uno también Uno también Que decían No aquí me sale como si nada Y es más Hasta en la pinche piso Me puede salir ¡Ah! ¡Ah! ¡Esnucado la verga! ¡Ay güey! Con madre güey Ahorita que estabas diciendo De las piñatas güey De los dulces adentro Este A mí también me tocó Pero que tenía frutas güey Nada más Nada de dulces Pero era pinche fruta güey ¡Ah cabrón! Traía Esa madre traía Manzanas güey Traía Naranjas Y mandarinas güey De madre mandarinas y naranjas Sí Madre puso el pinche Vergasote a la piñata Un pinche naranjazo güey ¡Ah! A la verga Estaba chido güey Cuando pasaban los accidentes En las pinches piñatas Va güey Estaba con madre güey Estaba dale y dale Se atravesaban güey Mocos A la verga Lo que me cagaba güey ¡Ah hijo de su puta madre! Era de que O sea está bien Porque había orden De que a ver O sea se van a separar Niños de este lado Niñas de este lado Y por estatura No por edad Así por estatura Así uno estaba jirafón Ya se la pelaba güey Y luego estaba así Con el pendiente uno De que ¡Ey! Ese pinche morrido cabrón La va a desmadrar Cántenle rápido Pero lo que me cagaba el palo Es de que Traían a niños en brazos güey Ah y le pegaban Ajá Ya pasaba la pinche señora Con su pinche bendición aquí Y dale No No es bueno Fera güey Dale 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 Hija de tu puta madre Y yo decía Hombre güey Ya entraba uno Pásame el pinche palo Para partirle a su madre El gimano A la pinche Barbie culera Y ya pasaba uno Y dale 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 No pierdas el tino Y chinga tu madre No Tomió frijol Siempre arriba Bájala culero Y ahora que nos toca Estar arriba Hijo de su pinche A veces si me acuerdo Hijo de su pinche padre A mi me hicieron batallar Y Aquí eran las peladas Todas las peladas Y no faltaba el pinche morrillo También que se colgaba De la pinche Y estaba el otro Se apendejaba Ah la chinga Se lo llevaba A la verga Con tu piña Ya no vas a ver Hasta el pinche tío A la verga Para que me suelte A la verga Agantar con el madre Ay güey Sí güey Estaba chida güey Me tocó muy leve Ver que Alguien fuera pasando Y le pusieron un pinche palazo Fue un palacillo Pero en el hombro Así de A mi me tocó En una fiesta güey En el que le dieron el palazo Y el palo se rompió Y salió disparado güey Y ahí mi carnal Sabrá que rollo Ah no Sí güey Estaban así güey Como está la pinche barda güey Estaban el pinche El garrotazo a la piñata Y en eso que Le pegan No sé si al cable güey O a la cabeza De la puta piñata Y se rompe el pinche palo güey Pum Salí el pinche palo Disparado Pum Nomás le da el vergasote Ahora ahora Se rima No es una ruca güey Acá donde se rima La luz El pinche vergasote Y nada más se le ve Que fue esto Ay la chida Ay que buenos Los recuerdos Nadie los invitó Para empezar Estaba chido güey O sea estaba con madre Y luego el sistema El sistema de sonido El sistema de sonido Cuando estaba el pinche El tío mamón Que tenía su pinche Sistema de sonido así Que veías un chingo De consolas así Una empalmada Una sobre otra Y luego las pinches Bocinotas esas De madera mano Y con sus pinches Rolas de los invasores A todo lo que Ah pongan cepillín Ah ¿Cuál pinche cepillín? ¿A quién? No hay disco Te escribió una carta Ya se convirtió en pedo Este pedo O el mamón güey Que llegaba y abría Sus pinches cajuelas Y la gana Ah ¿Cómo no? Si es cierto Cuando no había sistema De sonido así En la casa A ver ¿Quién trae buen sonido En su carro? No pues yo A ver Mételo en reversa Y abre las puertas ¿Cómo no? Pues si es cierto Güey Vamos a estar aprendiendo Cada pinche 20 minutos Os diré ya los días Al final de la mierda ¡Ey! Pásenme corriente Ah estaba con madre Güey Este que más ¿Qué más? Antes de pasar ya A las A la actual Ah porque mira A la verga Nos aventamos casi todo Cabrón Está buena la pinche plática Del recuerdo Ya nos aventamos todo El Pues si güey Ya Ya terminamos con el pastel ¿Los arreglos en qué? Los regalos Los regalos mamalones Que te daban O a veces La tía que llegaba Regalo básico Que te acuerdas Que daban Eh ropa güey Ropa Eh Un balón Un balón De esos chafones Un balón de esos chafones Eh La La pistolita esta Que no era de balines Era una pinche pistolita Como tipo revólver Con unos Con unos dardos anaranjados Que se pegaban Taz 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 No 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 la que tronaba güey La que tenía los Los pinches balas Que eran unas balas anaranjadas Que se pegaban güey Ah ok Que a veces traían patas Y la madre ¿no? Ajá Y la que tú dices Era otro pinche revólver Que tenía así su Su coronita así de De plomo va Se la ponía Y tronaba La hija su pinche madre Ah con madre esas Eh Bolsa de soldaditos Bolsa de soldaditos Una La caja esa que tenía Puros pinches carros iguales Ah si mor Esas de De plástico Plástico Y nomás La tapita de De arriba Era puro pinche Una laminita Una laminita Si mor Ah Esa era Que te dieran 100 baros Era un Era un lujote Va güey Verte Nunca los volvías a ver Esos pinches 100 baros Cuando tu jefa te decía Yo te los cuido Yo te los cuido Y al chingar Nada que los agarra Para pagar la tanda Que más güey Que más básicos Pistolas de agua güey De las piratonas De las que eran transparentes Pistolas de agua Como no güey De las transparentes Esas güey Este Pues yo digo Que ya era lo básico Eso era lo básico Lo que Lo que esperabas Lo que esperabas Entre comidas de juguetes De juguetes Y ya casi siempre Regalaban ropa En ese tiempo Y luego ya Ya de ahí Este Pues eso Es en cuanto A fiestas de la infancia Bueno Los desplazamos Un chingo Porque fiestas En aquel tiempo güey Yo no me acuerdo A lo mejor Si me platiquen Me va de acordar Pero fiestas De adultos O de alguien Que alguien grande Cumpleaños No me acuerdo Cómo eran güey Fiestas de adultos A mí me llegó a tocar una Güey Me invitaron Este Tenía Que 14 15 años güey Era una fiesta Que supuestamente Iban a hacer ahí En compa No es más fiesta güey Lo hacen como reunión Una comida Simón Porque dijo el vato No cállate Va a haber hamburgues Vamos a hacer Van a traer pizza Y luego van a ver Soy Juegos de mesa Escuchabas pizza Y ya Con el Agustín El calcetín Le va a dar un respetazo Al vinch Que ya no Me queda que esté El hijo de la verga Me queda que esté el güey Espero ya no esté gordo El cabrón Sí güey Fuera en su casa Fue así Y pues eran Eran güeyes que No me acordaste güey Eran güeyes que Pues no conocía O sea Eran compas de él Tú eras compa de él Nomás Es lo que te digo Y como que en ese tiempo No era mucha la ¿Cómo se le llama? Social Socializar güey Entonces Era de estar ahí Y Con lo que contaban Tratar de ahí Meterte al tema Entonces era más así Ponían rolas acá Porque a ese güey Le gustaba mucho el rock Y a mí no Sí güey Ese güey fue muy rockero Y ya ponía Bueno Moderato Maná Sí güey Y ya nomás Estaban ahí Echando cotorreo Jugando Un pinche jueguido de mesa Y eso es lo que yo Esa fue la fiesta Que a mí me tocó Decir Qué pinche hueva Ah O sea no Si ves Si estás una fiesta Ya de adultos Qué hueva Y hasta aquí Ya de grandes Ya conocí Una pinche fiesta En la que ya te pones Hasta la verga Y te chingabas Te chingaban los focos No mames Desmadradones Lavamanos güey Este O sea A mí nunca Nunca me tocó güey Bueno más bien dicho Nunca me quedé güey Nunca se quedó Porque me invitaban A esas fiestas Cuando estaba En la secundaria güey Con la perrada Y De que No Te casó una tía De la chingada Y Y Decían No está Que se haga más noche Y Se va a poner bueno Todo el pedo Y Ya escuchaba las anécdotas De que no Quebraron vidrios Tiraron la mesa A platos Y luego que en el baño Y Lo bueno Lo que yo más Lo más Ajá Era Lo más hardcore Era que jugaran a la botella Y que saliera alguien Bobitado Eso era lo que Pero nunca me tocó ver güey Yo siempre me iba No si Me tocó también Que le robaron cosas Güey A la ruca de su casa Y No más Güey Así como Y a la verga Estuvo chido Esa pinche fiesta A pesar de que fueron Éramos como unos Nueve cabrones Y tres rocas O sea Estábamos ahí Compas conocidos Y se puso Güey En el pinche desmadre Porque creo que Sus papás no estaban Y ellos estaban Me acuerdo que era Dos piezas Estaban en la parte de arriba Y la fiesta Y la fiesta fue abajo Y otra Una vez Uno que me tocó Nomás a mí Una vez Güey Fue lo de No sé si podríamos decirlo Temático O qué pedo Fue el mame Del Harlem Shea El Harlem Shea Ajá Que la Anfretiona Propuso Propuso O el propósito De la fiesta Era hacer ese pedo Era de que Ya que estén todos Y hayan botaneado Y convivido Vamos a grabar El Harlem Shea Fue lo más Así que me tocó Temático Podríamos decirlo Y Y ya Y ya Y luego Ahí te digo ¿Cuál es Aparte de esas De las Porque esa de Harlem Shea Podríamos Si entra ¿No? Sí, sí entra En la categoría Temático Sí, porque Es ¿Cuál es Te acuerdas Que empezaron a salir Antes de estas nuevas De esas nuevas Temáticas Me tocó No, nomás me tocó No, güey No No, no 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 Bueno Que no No Sí que te tocó Asistir Pero si no ver, güey Ay, ya De que se empezó a ver Que Eh Cuando Hicieron Fiestas mexicanas, ¿no? Hicieron el de Sí, güey Creo que sí El de la fiesta mexicana Que todos iban De un solo Ajá Eh Vestidos Típico Ajá Vestimiento típico Típico mexicano, güey Típico mexicano Su pichibosal Su rabo Y todas esas mamadas Eh Su pichibosal Su rabo, ¿no? ¿Cómo se llama esa mierda? El rabo Sí, güey Con chichibos Las mexicanas, va Eh Yo siempre tuve ganas, güey Pero así mal pedo ganas Y eso por las pinches películas gringas, güey Y es fecha que no se me ha hecho, güey De ir a una pinche fiesta de Halloween, güey Nunca se me ha hecho, güey Ir a una Inviten ojetes, eh Cuando hagan una pinche fiesta de Halloween Fíjate que yo A mí sí me invitaron, güey A una Yo tuve Pero Fue acá familiar Entonces Termine más pedo que fiesta Ahí te va En la preparatoria Se han de cortar, va Los que me estén viendo Que son de De la prepa Hizo Enfrente de su casa Tenía como un gimnasio, güey Sí, güey Ese güey Hizo una fiesta de Halloween, güey Ahí en el Enfrente de su casa Ahí en el gimnasio Que Que tenían ahí, va De negocio Hizo una fiesta de Halloween Invitó a la perrada de la prepa, güey A los de mi salón Me invitó a mí, güey Y no fue, señor Eh, espérate Entonces, ¿por qué, güey? ¿Por qué no fui, güey? Esa pinche fiesta Pa' como me la contaron, güey Estuvo con madre Estuvo con madre, señor, eh Ahí hubiera Ahí hubiera Así me dijeron Ahí hasta hubieras Matado a Colosio Ahí te hubieras bautizado Vamos a la ver Hubieras hecho tu primera comunión Que así se puso, güey Ese mismo pinche día, güey De la fiesta Creo que era un sábado Era un sábado la fiesta Algo se festejaba Bueno, hubo Creo que hubo un evento De skate En el parque extremo, güey Y tu compa el Cristian Y yo O sea, yo porque Yo sí voy, güey Yo sí voy al evento Era cuando estábamos En el auge de patinar Machín, güey Fuimos Al parque extremo, güey Fuimos y todo el pedo El evento Y dijimos Ya llegando Llegando al extremo Nos bailamos Nos disfrazamos Nos pintamos algo Y nos vamos a la fiesta, güey La pinche fiesta Era ahí derecho Con mi abuelita derecho, güey Donde está la estación de radio Dos cuadras Ahí mero Ayer Ayer Hasta ya hemos dicho Nos vamos a ir a la tabla Y todo el pedo A llegar bien verguitas El pinche pedo fue Que a la vergona esta Según él Nomás le habían dado permiso Para una cosa, güey O iba a la fiesta O iba a la fiesta O iba al parque extremo Y la vergona A mí me dijo El puto Que él tenía Los dos permisos No me acuerdo, güey La traigo adentro Esa pinche espina El punto es De que a la hora De la fiesta Se rajó No lo dejaron ir, güey Porque Nomás era Era una cosa O va a la fiesta O va al extremo, güey Ya habíamos ido Al extremo Entonces, pendejamente No me acuerdo Por qué No me fui yo solo, güey No le dije vergüenza No sé Sí, pero No sé No podría ser Tío, vergüenza Porque allá estaban Los de mi salón, güey Ya estábamos en la prepa Y allá estaban Los de mi salón Allá esperando A mí, a la estrella Ajá O sea, el Cristian Era mi compa Que iba de invitado Pero por mí, güey La invitación Yo la tenía, mano Sí, sí Usted era para que fuera Nomás así tocar ahí Pero creo, güey Creo, creo, güey Que el puto me dijo Que no me fuera, güey O que nos quedábamos A jugar Su Xbox Porque ese güey tenía Un Xbox Pero el punto Es que no fui, güey Y esa me acuerdo Que cuando ya me la contaron Me dolió, güey Y dije De repente un chingo ¿Por qué chingado No fui, cabrón? Y te digo Desde esa vez No he ido A una puta fiesta De disfraces, güey Y me dijeron Que se puso con madre, güey No, a mí Fíjate que Es que a mí sí me han invitado, güey Pero como no soy muy social Insisto No, güey ¿Qué, señor? Qué bueno Bueno, no era tan social antes No, no era tan social antes, güey Porque con la innombrable Sí me invitó como tres veces Ay Sí Y una de ellas ¿Fue la innombrable? ¿La primera o segunda? La primera Ah, ok Y una vez llegó Y me dijo ¿Seguro que no vas a ir? Y digo Esa es la gatita, mano Yo ¡Ay! Dije No Dije No, vete tú sola No quiero incomodar Sí, no quiero No quiero ser maltercio Maltercio Y si vas a cagarla Cáguela, mía ¡Ay! Le doy permiso Hija de su pinche madre Se fue a chingar su madre Y ya después Me invitaron A una acá familiar, güey Creo que se está platicando Pues fue más que puros primos Por parte de mi papá Este Entonces estuvo así Eh, los dos Porque también agarré un cuero Que estaba con madre Y Terminé bien peda, mano Yo lo digo que estaba pisteando Terminé bien peda Sí, nada, que estaba pisteando Nomás yo O sea, llevé una botella Y luego No, es que no tomamos botella Pura cerveza Y bueno ¿Sabes a dónde deberíamos de ir, güey? Eso que a mí ya me hicieron la invitación, güey Mi compa el Temo, güey Que él es DJ en un bar De allá del Pronaf Donde se hacen las noches del cosplay, güey Y todo ese pedo ¿En el centro? No, no, el Pronaf Ahí por donde está Plaza de las Américas Ahí todo ese Ah, ya, ya, ya Todo ese es el Pronaf Ahí está el Barra Negra Y todo ese show Y ahí me dijeron que Que también Una vez al mes Se hace ese pinche Y dije Ah, pues próximo Ya yo le dije La última vez que lo dije De Halloween, güey Voy a ir Ni siquiera el de Halloween, güey Cualquier día que diga que esté ahí Porque yo lo voy a tomar como que Es una pinche pieza de Halloween Para quitarme la espina, güey Güey, güey En Halloween se me pone muy verga Los antros, güey Sí, güey Pero no está con madre, señor Verdad es que más Cuando ya son Yo en Halloween lo tomo más como Asustar a los güercos, man Entretene más Hacerlos llorar Que ya lo espero con ansias, güey Para salir a grabar, güey Ah, sí Va a estar con madre, güey Quiero ir a grabarlo Y va a estar con madre, güey Lo tengo Bueno, yo tengo planeado Más o menos cómo va a estar Pero No lo quiero planear tanto Porque lo que planeo Nunca sale Hijo Su puta madre, güey Sí, güey Y las temáticas, güey Que ahorita traen mucho Eran Empezaron, me acuerdo Con Con una rola Que se llamaba Ahí viene la buchona Ah, cabrón Sí, güey Dice la rola que Ahí viene la buchona Vestida y a la moda Con uñas largas Y tacones No sé qué vergas Y de ahí sacaron La primera temática De fiesta buchona, güey Ah, sí, cómo no, güey Que llegaban Todos vestidos Buchones Esa fue la primera temática Que yo Buchones Que yo conocí Después de ahí Sacaron La 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 de Cholos Que hicimos a nosotros Ya, nomás nosotros Nomás nosotros Para que vean que uno Uno sí se compromete Cuando lo invitan A una fiesta temática Uno sí va Y ellos dejan morir a uno Y dijeron que Que iba a estar acá De Cholos Y la chingada Y nosotros sí Nos fuimos bien cholotes Y Ah, ¿qué pasó? Nos equivocamos de fiesta Que verga Pero cumplimos Pero cumplimos Con el concepto Todos se tomaron fotos Este, sí, güey Y luego de ahí Sacaron la temática De los personajes de Disney Yo mismo me tocó ver De Disney Me tocó ver nomás Una que decía Fiesta de Trey La fiesta de Trey Que estaba conmigo Tocó el mar Pues salían los pinches Personajes de Trey Me tocó también La fiesta de Señores de Treintones En el Gabacho Ah, cabrón Que son Pues el típico señor De 40 años En adelante, güey Que usa Camisa polo Ok, ya, ya, ya Y luego calcitos grandes El estereotipo Así de que es Y ya lo sacaron Así, güey, también Y ya pues La mera mamá Que traen ahorita Que en la fiesta de colores ¿Ese cómo es? A ver, explíquenos Que por cierto tengo Un el sábado De azul Eh, este Mi culo no me Ni piste, mané Todo el mundo Hasta la verga Pero me hace falta Un chofer ¿Quién quites? Hijo de puta Pues es la temática De colores Ahí le abrí sus papitos Es la misma Es como Pues te toca escoger Un color, güey Bueno Usted que es negro Pues ya chingó No se crea Pues es que Como si fuera El apago de rayas Ya me toca bien Este, sí O sea Es dependiendo Es ir vestido Es llevar El color Lo que vas a consumir Supuestamente Y vestido, güey El color que es Entonces supongamos A ti te tocó el verde Pues vas a llevar Todo lo que tenga que ver Con verde Mota Yes Y ya, güey Tú te vas con Una camisa verde Y ya Yo digo que lo hacen Más por mamar Para hacer los pinches TikToks Sí, porque en sí Pues Por esto chida Te ven chida Te ven desmadre Bueno Y lo que yo he visto Son Así como tú dices La presentación Nomás toca ver El cagadero Que se hace con Se me hace bien vergas Es cuando ponen Ese que es de Le compré la misma Le compramos la misma ropa La misma camisa A mis pozos Entonces supongamos ¿Cómo es? Sí, van a hacer una fiesta Entre ocho cabrones Y las ocho viejas Se ponen de acuerdo Y compran una misma camisa Todas Para regalártelas a ti Y tú llegas tú Con una camisa verde Que trae un logo aquí De un bigote Y lo llego yo Con esa misma camisa verde Y lo llega otro güey Y lo llega otro güey Últimos unos ocho güeyes Con esa misma puta lima El meme de Spider-Man Y ya güey Eso se me hace interesante Porque digo Si te sacas de onda De que Dices Ah mi vieja me regaló Una camisa Voy a estrenarla en la fiesta Y me dice ¿Qué? ¿Qué pedo? Y luego ya Bueno fue coincidencia Y luego vienes Entrando otro güey Y yo no más Y ya güey Me estaban enseñando Una también Que es temática En la lotería güey Eso se ve con más Está chido Es igual como la de Shrek ¿No te cuenta? Porque ya es diferente Y que Si tú pudieras Ya para terminar Que ya nos pasamos de tiempo Ya para terminar Si tú organizaras Una fiesta güey ¿Qué sería Tu temática? Yo la tendría De Me quedé con la Con la espina De la de Cholos Yo era estado Vergas Una fiesta así De matica de Cholos Está bien señor ¿Pero en qué Qué pedida de vestimenta? Pues un Cholo De los de antes Así Del Del ¿Sangre por sangre? Simón Sí Esos de camisa Blanca O tipo polo Y short Porque si les pido De los de antes De aquí de Juárez Pues ni puta Van a conseguir Que son trajes Y bot De zapatos Y tandito Y bueno Sombrero Tipo ¿Cómo se llama este güey? Que ya falleció Que está ahí en el 16 Del ¿Juan Gabriel? No El que está ahí La estatua Acá llegando a A ver Ya como si no se llama No Del hermano Don Ramón Güey Ah Tintán Tintán ¿Sabes de qué yo Le haría güey? Con puros amigos Me invitaría a familiares Lo haría de Cosplay erótico De lencería Lo haría güey No se crean Porque mi vieja Dice que quiere Hacer su fiesta De Dijo Quiero hacer mi fiesta De mis amigas Ay De De Como si fueran Teboleras Ay Y los vatos Tienen que ir de Strippers ¿Qué verga? De 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 Billetes Ay De Sugar Daddy Dije Ah Está bien Interesante Invítame Perro A ver si quiero ir Y Que si güey Porque me dice Si vamos a poner Un tubo Me dijo Vamos a poner Un tubo Vamos a poner Unas mesas Y Ya güey Hombre como padrote Dijo su puta madre Tienen que rentar billete Dijo Si no no bailamos Dije Hombre No Y Puede ir cambiando Por los de a dólar Si güey Dijo Porque no he visto Una fiesta así Muy drástica No Ahí quedó Para que no te vas a enojar Ahora que tú propusiste Ese pedo Ese pedo Tú me estás poniendo El bufete O sea yo sé Que nomás estoy comiendo De este platillo Pero Hay que Hay que ver La variedad Y No aunque Sus amigas no están tan buenas Tendré que llevar Yo de las mías Ay Bueno Ahí es otro Ahí también le hacemos La La invitación Le hacemos la invitación A que nos inviten Te van a tener Una pinche fiesta Temática de colores O de algo Y si es de Halloween Ya se da Invítenos Y si es de Halloween Con más ganas Puto sea Porque tengo la pinche Spina todavía Desde esa puta vez La trae bien adentro Ya pasaron 10 años ya güey 10 años 10 años Y no he ido a una puta fiesta Esa Puta madre Ya no les pudimos De ver ¿Dónde lo podemos seguir? Pueden seguir en Facebook Instagram Y YouTube Como el señor Ver y lo pueden encontrar TikTok Y en TikTok Personal Ahí va Sumen puras petejadas Pero ahí va Y de este lado Recordarle Que nos sigan La página del Pantano La página de Facebook De Radio Pantano Ahí sí por favor Síganos sujetes Porque esa Quiero que sea profesional Quiero ser un medio profesional Para cuando yo solicite Una entrevista Con un famoso Un artista Necesito tener ese respaldo De que es De que Soy ya personal Y tan pego De que es profesional Así que A eso sí Síganos Radio Pantano Todo pegado Radio Pantano Todo pegado Luego verde Ahí está No tiene pierde Y aquí en el canal Del Pantano El Pantano con doble O Suscríbase Porque ahí sí me urge Que caiga la pinche Y lana Todo este pinche pedo Cuesta y estoy bien endeudado Y tiktok Pantano.el Y ya Ahí nos están siguiendo Y nos vemos Para la próxima semana Si Dios quiere Si papitas Quieres Si el colega quiere Si el colega quiere Si no Que se fue bien rápido Este pinche temático Fue corto Gracias a los que Nos acompañaron Hasta este punto A los que comentaron Y participaron Le mandamos su bendición De aquí de parte Sus dioses Ya nos estaremos viendo Para la próxima semana Aquí en su programa Los dioses del Olimpo ¿A través de dónde señor Beri? Radio Pantano señores Radio Pantano Vámonos pues ¿A través de dónde señor Beri? 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 ¿A través de dónde señor Beri?